les tengo que enseñar esto, chequense nomas que pinche diferencia mi spoiler, mi pinche alerón, la colita, el carro como le quieran decir ya se estaba haciendo fea con el sol pero chequen la diferencia, son la mitad es más, probablemente ahí van a ver chequense nomas que pedo bienvenidos de vuelta al canal ya pasamos los 100 suscriptores estoy bien pinche contento gracias a todos los que se han suscribido y a los nuevos suscriptores y lo prometido es deuda, solo les había dicho que iba a ser un giveaway, se llegó el momento de hacer ese giveaway y voy a aprovechar para hacer un video de lo que voy a regalar y pienso que va a estar chido quédense hasta el final del video para que vean como se lo pueden ganar y este es el producto que quiero regalar es algo que les voy a regalar que está chido para todos los que me ven y que quieran un chingo sus carros esto va a estar bien cabrón so, vamos a regalar un kit de Armor Shield se llama Armor Shield aquí está la marca y lo que es esto es que es cerámica so, vamos a echarle cerámica al Ivorita vamos a hacer un video de como hacerlo y de regalo les quiero regalar uno de estos para que se lo echen a su carro y los proteja de la tierra de que no lo tengas que lavar tanto del sol de la nieve si vives donde hay nieve so, quiero regalarles uno de estos la verdad que no sé si lo puedo regalar a personas en México especialmente por lo del coronavirus ahorita probablemente va a ser para fueras personas aquí en Estados Unidos pero quédense hasta el final para ver como se pueden ganar uno de estos totalmente gratis por mí yo se los voy a enviar personalmente y también les voy a mandar una fotito de mi carro obviamente antes de que le pusiera las luces y obviamente esa no es mi placa pero es una sticker de mi carro so les voy a enviar el kit para que le echen cerámica a su a su carro y los protejan con el sticker de mi carro para que no más por agradecimiento por apoyarme en mi canal la meta de este canal es antes de en este año para acabar este año ya vamos a tener mil suscriptores esa es la meta para el canal y necesito que me ayuden cabrones todos los que me ven si no se han suscribido suscríbanse al canal ahí abajito ahorita en este momento suscríbanse porque yo sé que muchos me ven yo sé que muchos me ven pero no se suscriben suscríbanse ahorita porque vienen muchas cosas para el EVO y otras cosas que no se pueden perder hay video cada viernes cada semana cada viernes hay nuevo video y para no hacer esto más largo vamos a empezar a hacerle el ceramic coat al EVO como pueden ver aquí está el EVO lo primero que vamos a hacer vamos a sacar el EVO para afuera porque lo tenemos que lavar que esté bien lavado a mano y a lo normal una pinche cubeta con agua bueno yo tengo el pressure washer pero lo tienes que lavar a mano lo vamos a tener que lavar todo 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 bien y después de lavarlo tenemos que descontaminarlo que esté seco tengo yo alcohol ahí que voy a usar alcohol para descontaminarlo pero primero hay que empezar con lavar el carro déjame saco el EVO para empezar a lavarlo ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video 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 Si ya en caso que no ajuste Pues ordenaré otro para los brembos Pero Vamos a ver si ajustamos con este Cinco gotitas Una Dos Tres Cuatro Cinco Lo voy a esperar a que se seque Tenemos que darle como cinco minutos Para que se seque Y después de que se seque Tenemos que limpiarle con Otra garrita Todo el exceso Y se supone que ya tiene que quedar Y obviamente Tarda en curar como En curarse la La cerámica De veinticuatro Cuarenta y ocho horas O después de que acabes Todo el carro Lo tienes que dejar ahí Por veinticuatro Cuarenta y ocho horas Dependiendo la temperatura Pero si Ahorita la vamos a comparar Con el que ya tiene Y con el que no tiene A ver cuál es la diferencia Ahorita que se seca Por lo mientras Voy a estar secando La pata del carro Otros de estos El cofre Y lo demás Y ahorita regresamos Para checar esto Ya pasaron cinco minutos Vamos a quitarle Todo el exceso Lo que le sobró A ver Un momento La verdad Si se ve diferencia No sé si lo pueden notar En la cámara Pero Aquel hasta se le quitaron Este se ve como Rayaditas No sé si puedan ver Y este ni siquiera Rayaditas tiene Ahí se ve No sé si pueden No sé si pueden ver La diferencia con la luz Pero se ve diferente La neta Se le quitaron hasta rayones Güey Qué pedo Como si fuera magia Esta madre Es como si fuera magia Según eso también le ayuda A corregir La pintura O sea no Obviamente no Cien por ciento Pero te ayuda a mejorar la pintura Fue volada Instantáneo Como por arte de magia Chicos Hoy acabamos con el primer Fender Yo creo que me voy a pasar Al cofre Vamos a darle al cofre Ahora Luego las luces Y todo enfrente Dejame los cambios Para aquel lado Vamos a darle al cofre Vamos a darle al cofre ¡Suscríbete! 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 Mi pinche alerón, la colita, el carro Como le quieran decir Ya se estaba haciendo fea con el sol Pero chequen la diferencia Son la mitad Es más, probablemente ahí van a ver Chequense nomás que pedo A este ya le eché la cerámica Miren como está este de feo Y chequense el que ya tiene cerámica No, si has Chequense, ahí está la diferencia Con el sol se ve más clarito Y quizás le eche una segunda Para que proteja más el sol Pero esto le pasa cuando no proteges a tus carros El sol te los madreá Chequense De todos modos iba a hacer algo con estas colitas O ahí esperense el canal para que vean Pero Güey, que pedo Ya le eché todo aquí atrás Ya le eché los focos Nada más estoy esperando que se seque acá abajo El foco para poder limpiarle Para tener ya todo esto listo Y para tener todo ese listo Ya no me va a faltar Todo este lado Todos los espejos Y el techo también So A darle Ya es otro día cabrones Ya estamos aquí en el Ivo Ayer No alcancé a terminarlo todo De echarle la cerámica Bueno, acabé en todo el carro Y los vidrios y todo Pero me faltaron los calipers Que acabamos de pintar Por cierto que si no has visto ese video Te voy a dejar un link aquí arriba Para que vayas a ver el video Para que veas que Perronzotes quedaron So Ya no más me falta Echarle la cerámica a los calipers Y se chingó Lo único que no voy a hacer Va a ser las Los rines Si voy a hacer los rines Pero no Lo me voy a esperar Porque Quiero volverlos a A pintar Para que queden perfectos Después le voy a echar la cerámica So Voy a hacer todo Menos Menos los rines Hay que empezar Igual voy a tener que levantar el carro Quitar las llantas So Hay que empezar Hay que darle Lo único que no voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Y no más. Y no más. No más. No sé ni cómo funciona esa madre. Pero les prometo que esto no será el último giveaway. So para el próximo que haga un giveaway. Van a participar también los de México. Pero por ahorita no más. En esta ocasión van a ser no más los de Estados Unidos. Comenten que carro tienen. Y suscríbanse a mi canal de YouTube. Y no más. Chequen se no más. Chequen se no más. Chequen se quedó bien perronzote. Chequen se. Y sí. Chequen. Qué bonito brilla con el sol. Miren nomás. Sollé. Ya está todo. Y acabamos. Ya casi se secó todo Me imagino, ya pasaron unas cuantas horas Pero Chequense nomás, que pedo Esperemos que Lo proteja del sol De la tierra De la nieve Wey No seas No seas grosero Están los brembos También Chevegueta Uff Y quedo bien este Suavecito Se siente suavecito Le echamos a todo A los plásticos Al vidrio A los wipers Los focos El front lip también Todo, todo No se siente suavecito Quedó Hermosa La neta que quedó bien perronzote Como les dije, quien sea que gane Este giveaway Y se lo ponga a su carro, va a quedar bien perron Y van a ver que sí Sin palabras, la neta que funcionó mejor de lo que Pensé que iba a funcionar Y no estaba difícil, sino que pues es tardado Porque tienes que esperarte a que se seque Lo vuelve a echar y así, así, así Perronzote Espero que les haya gustado este video Como les vuelvo a decir, suscríbete al canal En este momento Porque vienen muchas más cosas para el Ivo Y otras cosas más divertidas para el canal Suscríbete si quieres ver más Recuerda que hay video Cada viernes Prometo Y trataré de subir un video cada viernes A las 10 de la mañana Horario de montaña de aquí de Denver So Estate pendiente al canal para más de lo que viene Y sí, les deseo mucha suerte a todos Cuídense cabrones Y nos vemos en el próximo video Apis ¡Gracias! ¡Gracias!